Efectivos de la Procuraduría Federal del Consumidor ha detectado el robo hormiga en el suministro de gas doméstico, encontrándose faltantes de hasta 5 kilos, reveló Rodolfo Mondragón Monroy, delegado de la Dependencia Federal. En entrevista, el funcionario expuso que fueron tres camiones de gaseras Ramagás, Sonigás y Tabagás que fueron inmovilizadas la semana pasada por el personal de la Profeco, al encontrarse faltantes en los kilos de gas CLP. Destacó que las inmovilizaciones se realizaron en el municipio de Cunduacán y las otras dos en la capital del estado. Recordó que las sanciones por la venta de kilos de gas incompletos pueden derivarse hasta la misma clausura del establecimiento, especialmente cuando las empresas han reincidido en este tipo de ilícitos. Mondragón Monroy exhortó a los consumidores a solicitar la nota de remisión correspondiente y de observar alguna irregularidad con el servicio de gas inmediatamente a acudir a las oficinas de la Profeco, ubicadas en la calle Carmen Cadena de Buendía, en la colonia Nueva Villermosa. El titular de la Dependencia Federal aseveró que su persona ha atendido personalmente todas las quejas que se presentan acerca de este tipo de abusos al consumidor. Sentenció que los operativos de este tipo serán permanentes, ante la lluvia de quejas que se han obtenido desde principios de año. De igual modo, señaló que se han observado un significativo número de cilindros en mal estado, incluso con fugas, y estos empleados de las gaseras suelen no aceptar los tanques en mal estado. Por otro lado, la Profeco presentó un camión especial conocido como Ángel Blanco que realizará una gira por las comunidades alejadas de los 17 municipios, para levantar todas las quejas correspondientes de los consumidores de aquellas demarcaciones. Con información de Alicia Mateos, para Grupo Presente Multimedios, Abimael Méndez. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.